Música Se suma la preocupación de la comunidad de quienes perdieron sus viviendas en el mes de abril y aún no saben dónde serán reubicadas. Varias de las familias que perdieron sus viviendas en la emergencia aseguran que aún no se define dónde serán reubicadas. La de ella lo hace y siempre ha tenido como siempre problemitas, no sé si ya lo habrán arreglado, los problemitas y todo eso, pero de todas maneras todos los que estamos allá en la reunión, todos votamos que era para allí, para el cementerio. En que nos las hagan las recibimos, ya nosotros no tenemos remedio. La alcaldía asegura que ya se están haciendo los trámites para comenzar la construcción de las viviendas. Un lote que era de nuestro municipio, el lote del Oasis, son 32 hectáreas. Este lote en la administración pasada pues fue vendido, fue donado a unas personas privadas, a la promotora Olaya y nosotros mirando pues que no cumplía los requisitos a nivel de esta transacción, pues nosotros demandamos esto como administración municipal, donde el tribunal pues ya falló en primera instancia y lo falló a favor del municipio. El plan B de la administración del municipio es este lote al lado del cementerio. Las autoridades del municipio esperan comenzar la construcción de las viviendas de las familias que resultaron afectadas en esta emergencia comenzando el 2015. Con la cámara de Azrúbal Rúa me despido desde el municipio de Olaya, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.